Saludos compañeros y compañeras artistas y emprendedores Hoy vamos a aprender o a repasar algunos conceptos del modelado En realidad vamos a trabajar hoy con modelado En este caso vamos a hacer dos partes Vamos a hacer modelado tradicional, modelado con hard surface, con los modificadores Y una buena topología Y después vamos a hacer un tornillo que vamos a utilizar low poly Para un poco entender cuándo usar un low poly y cuándo utilizar el high poly Los objetos complejos suelen ser muchas piezas simples Entonces empiezas a trabajar cada una de ellas Centrándote en esa pieza en concreto, no en su conjunto Porque puede ser un poquito agobiante Cuando queremos hacer grandes obras Y contienen muchísimas piezas pequeñas Bueno y lo que voy a hacer es que mayúsculas A simplemente voy a hacer un cuadrado A este cuadrado le voy a decir que modo de edición Con tabulador Le voy a decir una I de inserción La X y Face Y voy a eliminar la cara interior Luego voy a volver a pulsar el tabulador Y voy a colocar aquí mayúsculas A Porque voy a hacer una especie de caja de registro Donde va a tener el tornillo Aquí voy a poner el círculo Y en este círculo le voy a dar en el editor Aquí en la izquierda se aparece un popover o un menú Donde podemos modificar esos lados En este caso dice que tiene 32 vértices Yo le voy a poner 8 vértices Y yo lo suelo utilizar así Porque con el modificador A8 funciona muy muy bien Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner Lo voy a posicionar en esta manera De esta manera Y ahora lo ajustaré Lo que voy a hacer ahora es que voy a coger Todas estas Todas estas Vértices Control V Y hago este bisel Y le voy a poner de 3 De esta manera Para que sean equidistantes Para todos aquellos que les parezca esto un poco más complejo Yo tengo un curso de modelado para principiantes Que te va a ayudar A entender cómo funciona la topología Un poquito más básicamente Y así poder entender este tipo de tutoriales En la descripción te pondré el enlace A esa plataforma de cursos que tenemos Para poder entender un poquito mejor Y todos aquellos que sepáis un poquito más Bueno, también tengo otro curso Que les puedo ayudar Pero vamos a seguir con esto En mi cabeza tengo cómo hacer la topología Y generar esos loops ¿Por qué? Porque voy contando Y sé que cada uno de estos De esta geometría Después tiene que insertarse Conjunto con la otra A veces hay que contar cuántos Vértices hay Cuántas aristas hay Para poder enlazarlo En muchos casos se puede hacer Porque en este caso es muy simple Porque esta parte de aquí Es similar que la parte inferior Por lo que es fácil Hacer el trabajo En ocasiones Las partes inferiores son diferentes Por lo que la geometría Como norma general Se suele coger O se sacude Hacia adelante Que no es lo habitual Siempre y cuando Aquí no tengamos muchas formas Si nosotros tenemos muchas formas aquí Pues sí Porque te va a ayudar Pero cuando hay pocas formas En este caso Suele pasar muchas veces Que aquí hay pocas formas Y aquí hay muchísimas formas ¿Vale? Pues una manera de solucionarlo La geometría es Esta parte de aquí Con esta parte de aquí Intentar hacer los loops Que Que hagan una especie De como Como que entre por aquí Y salga por aquí ¿Vale? Ese loop ¿Vale? Para evitar Que toda Esta malla Se me contamine De tantas geometrías ¿Vale? Esto se suele hacer así De esa manera Pero bueno Eso es un tip Para que lo tengas en cuenta Control S Vamos a ponerle Esta parte Pegada aquí De esta manera Y lo que voy a hacer Es que lógicamente Fíjense que yo ya tengo Voy a decirle Control J Y ahora les explico Voy a darle Control Voy a decirle Control J Para unirlo Hacer un join Y fíjense Que yo ya tengo Esto Más o menos Visto ¿No? Aquí tengo Uno y dos Y aquí tenemos Uno y dos Por lo que me va Se me va a quedar muy bien El caso es que Yo lo que voy a hacer Es G Y la Z Y fíjense Que sobre el plano Todavía no he hecho nada Sobre este plano Estoy trabajando Esa geometría Para que se me quede esto Justamente Que distante A la misma distancia Aquí Lo que voy a hacer Es que utilizo Un modificador Aquí Y le voy a dar Primeramente Vamos a darle Una de sus divisiones Que habíamos dicho Que vamos a trabajar Con las subdivisiones Y lo segundo Que vamos a hacer Es que vamos a Trabajar Con el mirror Pero bueno Antes de aplicar el mirror Vamos a Esto lo vamos a separar Porque si no Se me va a aplicar el mirror Aquí Y no me interesa Vamos primero A trabajar con esto Le vamos a decir Que queremos un mirror A esa distancia Y ya está Fíjense que está En el eje Z En el eje X Le vamos a aplicar Y ahora vuelvo a poner Otro mirror En la parte inferior Para que me copie La parte inferior Lo aplico Y ya tengo Todo esto generado Ahora si Selecciono S Y este Le doy control J Para hacer un joy Para que esté En la misma pieza Y ya están todos Equidistantes En la misma distancia Y me ahorro Un montón de trabajo Lo siguiente Que podríamos hacer Esto si puede ser Podemos hacerlo ya Vamos a decirle Una F Para generar una cara Y vamos a darle Una I De inserción Para darle Una cara interior Escribe en los comentarios Si te gusta El low poly O el high poly Para saber un poquito más Y Regálame un light Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es que Seleccionamos esto De aquí a aquí Con la F Y con la F Y así En todos los lados ¿No? Vale Ahora lo que voy a hacer Es que Lógicamente Es más fácil Porque es equidistante Pero Antes de nada Voy a cerrar La parte interna De esta geometría Lo que voy a hacer Es que Voy a hacer un engón Un engón Es un polígono De más de cuatro lados Que no pueden estar Una geometría No puede haber Ni engón Ni triángulo En este caso Esto sería un engón Pero como lo vamos a quitar No va a haber ningún problema Pero aquí sería un engón Es decir Si yo le digo la F Va a ser una geometría De más de cuatro lados Y esto está mal Entonces Para solucionarlo Lo que voy a hacer Es que Voy a convertir esto En cuadrados O en polígonos De cuatro lados Si yo selecciono este Y selecciono este Y le digo la J Fíjense que yo ahora Yo voy A utilizar La simetría En este caso Del objeto Para poder Generar Mi geometría Correcta Y fíjense que Ahora En esta parte de aquí Estamos generando Aquí un polígono De cuatro lados Aquí un polígono De cuatro lados Y esto es un polígono De cuatro lados Y así En todo su Aspecto Esta pieza Es más sencilla Pero puede complicarse Vamos a seguir trabajando Bueno Vamos a utilizar Ahora Otra parte Interesante Es utilizar La geometría Gemela Por decirlo así Que es una geometría Gemela Esta parte de aquí Es igual que esta Pues es mucho más fácil Si yo le digo la F Ya se me conecta Y un control R Para poder trabajar Si yo selecciono Esta de aquí Y le presiono la F Y no me da problemas Esto significa Que está bien unido Vale Digo la F Y funciona perfectamente Con un control R Aquí Ahora si yo selecciono Esta arista Le digo la F Me lo va a cerrar Perfectamente Y aquí lo mismo Selecciono de aquí a aquí Con la F Un control R Para poder hacer La misma Voy a hacerle La G y la Z Hacia arriba Para ver mejor Y esta arista Fíjense que me está Haciendo esta arista Lo que voy a hacer Es que F y F Para cerrarlo Bien Ahora vamos a ver Como se nos está quedando Vamos a ponerle Un macab Este macab Vamos a Ponerle un caviti En el mundo Bien Y una sombra Para que Perviven lo que estamos haciendo Fíjense Aquí me está haciendo Alguna cosa extraña Y eso es porque Las caras No están Adecuadamente Para eso Selecciono todo Le digo Mayúsculas Y la N Y las caras Vuelven al sitio Todos totalmente Y ahora Para que se me quite Estas formas W Esa de smooth Que es suavizado Vale Bien Ya tenemos esta parte de aquí Vamos a seleccionarle Toda esta parte De aquí Extrusión La Z Como les decía al principio Tengo un curso Para aquellas personas Que sepan ya Modelar Donde Porque lo correcto De hacer todo esto Es hacerlo por medidas Porque así te va a quedar Muchísimo mejor Y más realista Si se dan cuenta Yo acabo de hacer esto Un poco a ojo Esto te va a suponer Un problema Porque si tú vas a poner Más piezas En esta geometría Y después quieres darle Un realismo Si quieres darle realismo Es más difícil Porque a lo mejor Tú quisieras Por ejemplo Imagínate que tú Esto lo quieres colocar Una vez que lo tengas Lo quieres colocar En una habitación Encima de una mesa Y esto tiene una medida Entonces si tú Lo haces a ojo Y lo que te va a ocurrir Que se le suele pasar A muchas personas Es que cuando haces el render Y está todo desproporcionado Va a ser extraño Va a ser como si Si por ejemplo Las piezas que están alrededor O son más chicas O más pequeñas Da una sensación extraña Entonces para que todo Quede perfecto Y todo cuando hace el render Quede ubicado Justo como está Y que el ojo humano Cuando lo vea el render No le choque Decir Oye Pues esto está Todo está A la medida ¿No? Esto porque El ojo humano Está súper Preparado para las dimensiones Y para las distancias Y todos los días Nuestro ojo Se está entrenando Por lo que cuando Hacemos un render Un poco que no esté De acuerdo con las medidas Pues puede provocar Que eso no esté correcto Por eso siempre Yo recomiendo Que se hagan Las piezas a medida Para poder Trabajar mucho mejor Si es verdad Que hay un montón De temas Y un montón De compañeros Que me han dicho Que las medidas Están Que es un poco complicado Trabajar con las medidas Con blender Pero en el curso De modelado Para nivel medio Enseño Y muestro Como se hacen Y como se utilizan Las medidas Con blender Para que te sea Mucho más fácil A la hora de hacer Trabajo De hecho es muy fácil Una vez que lo aprendas De una vez Ya sabes como hacerlo Las piezas Te van a quedar Las piezas perfectas Además ahí En el curso Me enseñamos también A limpiar mallas Y a Generar geometrías Pues correctas Con las mallas correctas ¿No? Bien Vamos a continuar Y en este caso Lo que voy a hacer Es voy a desconectar El modificador De subdivisiones Y lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar Este loop Con mayúsculas Y alt ¿Vale? Y le digo Con control B Que es el bebel Le voy a dar 3 Si quisiera darle más Vamos a hacer unas pruebas Otra vez Control B Con la rueda del ratón Te permite Trabajar Esa cantidad De aristas O de loops Que puedes colocar ¿No? Para que esta parte Se quede correctamente Voy a seleccionar Este loop Le voy a decir Control B Pero de 3 Nada más A ver Vamos a hacerlo más grande Para verlo De 3 Incluso en este caso Podría ser de 2 Pero vamos a hacerlo de 3 Para que quede Más definido A ver como se queda Perfecto Se queda más definido Y me Me cambia Me transforma La transición De esta parte A esta parte Ahora para que esta parte No se quede tan redonda Voy a seleccionar La arista de fuera Y vamos a hacer lo mismo Vamos a coger Y vamos a darle Un loop O un bebel Con El atajo de teclado Control B Y que sean Equidistantes ¿Vean? De 3 Yo lo suelo hacer de 3 ¿Vean? Para que se quede de esta manera Y se quede Equidistante Y se quede Perfectamente ¿Vale? Bien En este caso Lo tenemos Voy a seleccionar esto Voy a decir S Para remeterlo Y aquí abajo Voy a hacer lo mismo Voy a decirle Control B Para que quede Esto equidistante Y fíjense que la pieza Ya la tenemos casi Prácticamente realizada Si quisiera Ven que tiene Como que la arista Está un poco más Podemos hacer una cosa Para que esto quede mejor Hay un círculo S para poner el cursor En el centro Le puedo decir la S Y darle un poquito De De movimiento Hacia adentro Para que se quede Un poquito mejor Si quieres ¿Vale? Que no sería necesario Tampoco Pero bueno Lo tenemos Ahora lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar Todas estas partes De aquí Y le voy a hacer Una instrucción Hacia abajo El eje Z Y después voy a decir Están todos seleccionados Si yo quiero que Ahora haga una escala Individual Porque si yo digo Escala ahora Una S de escala Se me van hacia adentro ¿No? Pero si tú quieres que La escala la haga individual Te vas a quien te pone La pieza esta Que es donde se trabaja El origen Fíjate que me pone Individual origen Con esto Si yo le digo la S Ahora Me va a dar Me va a hacer Individualmente ¿Vale? ¿Esto por qué lo hago? Aquí voy a poner Un tornillo X Face Vale Ahora lo que voy a hacer Es que me voy a La parte esta Del subdividor De la subdivisión Y la activo Y se me queda De esta manera Si por lo que quiera que sea No te gustase Esta parte Y es muy gruesa Es muy Puntiaguda Es porque los loops de soporte Están pegados Si tú estos loops de soporte Los separas De los que está aquí Y le dices GG Vamos a para que veas La diferencia Y a este GG ¿Vale? Tú podrías hacer Que esto fuera Más redondeado ¿Ven? Que tiene que estar Más redondeado Pero bueno Yo lo voy a dejar así Porque ya lo tengo Del principio hecho así Pero bueno ¿Vale? Por si lo quisieras cambiar Bien Otra cuestión interesante Y quizás a lo mejor Esto Vamos a hacer Una modificación Con la GG Lo que va a hacer Es que va a caminar En la arista Si presiono la GG Dos veces Y así Con esto GG Libero un poquito más Esta Esta farm Esta forma Y no se me queda Tan 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 cegada Como la de aquí abajo ¿No? Bien Ahora lo que vamos a hacer Es que esto se queda raro ¿Por qué se queda raro? Porque esto no tiene Los loops Correspondientes Vamos a seleccionarlos todos Para hacerlo todos De una vez Y que queden todos Equidistantes Eso es importante Nos acercamos muchísimo Para poder verlo Y le voy a dar Control V Con esta parte de aquí abajo Yo lo que voy a hacer Es que con este loop Mismo Que tengo aquí Se me antoja Pillar este de aquí Y ahora le digo la P Para que se me separe Y ahora esto es otra pieza Lo aíslo Con la tecla Del Teclado numérico El signo de dividir Y esto Lo que vamos a hacer Es que Vamos a intentar Trabajarlo Para generar La geometría Que me interesa Voy a decirle aquí La F Le voy a decir Y aquí Se me está generando Voy a decirle Una I de inserción Y Ya sé que tengo Un loop de soporte aquí Pero después Lo vamos a solucionar Lo que voy a hacer Es que simplemente Fíjense que aquí Necesito Esto es un engón Queremos transformar esto En polígonos de cuatro lados Yo le digo la J aquí Ya tenemos Aquí tenemos cinco lados Vamos a J Vamos a seleccionar Todo esto Y vamos a transformarlos En polígonos de De cuatro lados Con la J Claro esto es Muy fácil hacerlo En geometrías Que son gemelas Pero ya Se complica Si son geometrías Un poco más complejas Sería A ver Vamos a ver Si esto está correcto Creo que no Sería uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Por lo que Deberíamos de Con la J Vamos a ir Seleccionando esto Aquí para Tener polígonos de cuatro lados Y cambiar Y cambiar esa geometría Vamos a ver Tenemos aquí Uno Dos Tres Esto no puede estar Esto lo vamos a quitar X Disolver Es Disolver Es Disolver Con la X Disolvemos Las aristas Y vamos a intentar Trabajar esto De otra manera Si yo le digo La J aquí Y le digo La J aquí Ahora tenemos Polígonos de cuatro lados Polígonos de cuatro lados Y polígonos de cuatro lados Fíjense Uno Dos Tres Y cuatro Aquí Polígonos de cuatro lados Aquí Y polígonos de cuatro lados Aquí Y en todo Su Alrededor O todo su objeto Es igual Pues va a respetar Esa geometría Si yo le digo Aquí a las A las subdivisiones Pues no me da Ningún problema Vamos a coger Y vamos a coger Vamos a coger Esto Seleccionamos todo Y vamos a hacer Una instrucción Hacia abajo Vamos a verlo Otra vez Con el teclado En numérico El signo de dividir Y lo que voy a hacer Es que control V Control R aquí Para hacer un loop De soporte en el centro Y ahora le digo Control V Para un Bevel Y que me sea Equidistante Yo voy a dejar Esta arista No es necesaria Pero se la voy a dejar Y ya queda esto Pues de manera Pues Correcta Bien Tengo ya Esa geometría Vamos a ver Si está la geometría Perfectamente Si Si la geometría Está perfectamente Fíjense que ya tenemos Esta parte realizada En un momentito Y con la geometría Correcta Si queremos ver La geometría Nos vamos aquí A la parte De los overlays Y en el overlay En donde pone geometría Vamos a rejilla O malla Fíjense la malla Que está perfectamente Con sus polígonos Equidistantes Siempre Y cuando Donde cuando Los necesite ¿Vale? Y la parte de arriba También está perfectamente Con la geometría Perfectamente Bien Es aquí donde le voy a decir El consejo De no utilizar siempre Geometría De esta calidad Si esto es una geometría Con mucha calidad Y Y bueno Está bien Trabajarlas Y demás Pero hay opciones Donde no hace falta Del todo Que tengamos nuestra geometría Correctamente Esto porque Lo digo Vamos a hacer un tornillo Por ejemplo Vamos a utilizar La referencia Que tenemos aquí Vamos a utilizarla Esta referencia Por ejemplo Vamos a ver Vamos a quitar El Esto de aquí Para poder trabajar bien Y voy a utilizar Este Control D Y me lo voy a llevar aquí O bueno Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Le voy a decir P Y así Cuando Lo tenga hecho Ya tengo el tornillo colocado Y Interesante Que está en esta parte En esta posición Vamos a 7 Para ponerlo De esta forma Mayúsculas A Y voy a hacer un cuadrado Un plano Con la S Lo ajusto al sitio Y ahora Muy fácilmente Lo que voy a hacer Es que Voy a hacer una cruceta Porque he utilizado Un cuadrado Porque me da Esta cruceta Que es muy interesante Control B Voy a quitarlo del centro Y lo hago de esta manera Y ahora Simplemente Lo que tengo que hacer Es que selecciono Todos estos que están aquí Y le digo Control B Y hago un BB Para hacer la arista De un vértice Es Control Mayúscula Y B Y ahora Con la rueda de ratón Le voy a dar Lo que me interesa Fíjate que Estoy intentando En este caso Lo dejo así Fíjense que ahora Está todo extraño Esto Muy fácilmente W Loop Tools Círculo Círculo Ya tengo Esta geometría Realizada Y ahora Me es muy fácil Trabajar Estas partes Yo simplemente Lo que hago es Le digo Instrucción Hago un tornillo De esta manera Y lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar Las aristas Estas superiores Con la G y la Z Esto sería un low poly En realidad Y lo que voy a hacer Es que selecciono Todo esto de aquí abajo Le digo Una instrucción En Z Y En realidad S No voy a cerrarlo Porque no se va a ver La parte inferior WS de smooth Y hace un desastre Para que no me lo haga Me voy aquí A donde pone Bevel Y voy a intentar Trabajar Estas partes Para que se me quede bien Pero Fíjense que ya se queda Más o menos bien Pero que falta Le falta Algunos loops de soporte Que vamos a hacerlos Aquí directamente Vamos a ver Si se los podemos hacer Bueno En realidad Creo que con Una inserción Vamos a intentarlo A ver si con una inserción Podríamos Una inserción Aquí Podría funcionar Pero no queda Del todo correcto Voy a ver si Le hago con Control V Vale Con Control V Le voy a hacer un Bevel Para que se quede De esta manera Y poder hacer así Nuestro tornillo Y Si quisieras hacer Pues vamos a hacer Un poco Instrucción hacia abajo Para que esto se quede Un poco más O incluso Con la G Y la Z Hacia abajo Para que esto se quede De esta manera Y hacemos nuestro tornillo De alguna manera Fíjense que se queda Bastante Bastante De hecho Lo interesante Es que va a estar Dentro del hueco Y si yo Me pongo esto Y le digo El modificador Fíjense que ya Este tornillo No tiene sus divisiones Solo tiene un Bevel Y se queda Perfectamente Y ahora simplemente Muy fácil Para hacer que este tornillo Se quede correctamente Lo único que tengo que decirle Es que Quiero un modificador De Mirro Selecciono Esta referencia Para que se me Coja como referencia Esto Y tengo los dos Lo aplico Y ahora le digo otra vez Modificador de Mirro Y ahora Lo quiero Ponerlo En la parte Superior Esto lo voy a quitar Y lo aplico Tengo el modificador Aplicado Podemos quitarle Este modificador Y vean que se queda Esto como más oscuro Pues simplemente Lo que necesita es Aquí en La pieza Que tenemos Esta aquí En el editor de propiedades Donde hace referencia Al objeto Donde pone En el apartado Donde pone normal Te vas a donde pone Autosmooth Y lo que te va a hacer Es un autosmooth Autosmooth A 30 grados Cuando una superficie Supera los 30 grados Esa Le pone un sovisado Y a la que queda recta Pues no No se lo pone Pues correcta Y fíjense que aquí Tiene un engong Porque tiene Polígonos de más De cuatro lados Entonces La teoría ¿Cuál es? Pues la teoría es Se utilizan Los engong Cuando son piezas pequeñas Y no se van a ver Como en este caso Y También se pueden utilizar Engong En grandes Producciones De hecho se hace Y se utiliza Lo que pasa es que Hay que tener mucho cuidado Si vas a vender tu Objeto Yo recomiendo Que haremos pruebas Para ver si Somos capaces De vender un objeto Con La geometría mal hecha Vamos a intentarlo Ya haremos pruebas En otros tutoriales Pero Lo tengo pensado hacerlo Pero Lo interesante O lo fundamental Es Que A la geometría Que vayas a vender Si vas a vender En TurboSki Por ejemplo O cualquier otra plataforma Mi consejo es que La geometría Esté correcta ¿Vale? Que no sean engong Porque Eso te va a dar Un grado más De De seguridad A la hora de Vender tu producto Y cuando alguien te vende Te compre tu producto Se va a acordar De ti Y si ven Nuevos Artículos tuyos Pues se van a seguir Vendiendo Porque eres de confianza Espero que te haya gustado Que te haya servido Suscríbete Si te gusta Si quieres seguir aprendiendo En la descripción Vas a tener los cursos Y si no Pues sigue Sígueme en el canal Suscríbete Y da like Eso es un apoyo Para Para mí Y para el canal Nos vemos en los siguientes Tutoriales Adiós